El tiempo cura las penas Del corazón las heridas Pero el recuerdo se acaba Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de la vida Si me gustan las parrandas Y brindar con mis amigos Que me canten los profetas Mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras Cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios Y muy ángel con las armas Me anden con papelitos Él me firma mil palabras Al César lo que es del César Y al Enchón lo que es del Enchón Y a todos los elementos Y el trabajo está bien hecho Y en la empresa familiar Todo camina derecho Me voy para mi ranchito Cerrita de Culiacán Para pensar en mis cosas Y para formar mi plan Por el radio doy la clave Pa' que nada salga mal Mi nombre me lo reservo No quiero publicidad Y al que compuso el corrido Le reitero mi amistad Cántenme lindas canciones Para una hembra enamorada Para una hembra enamorada